Soy Caroline Zuckerman y soy educadora estadounidense. Fui a Georgetown University en Washington, D.C. y soy graduada en filología inglesa y psicología. Y además tengo un máster en inglés. Mis especialidades son la pedagogía y también las memorias de las mujeres contemporáneas En 2019 empecé mi colaboración con la UMA y estoy muy emocionada y contenta de estar aquí de nuevo como auxiliar y como mentora universitaria de Fulbright España. En mi papel, mi labor es apoyar a las nuevas auxiliares en la UMA y también así como a los otros auxiliares en universidades en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.